Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Selección de poemas de Hugo Mujica Nace el día Nace el día bajo un cielo despejado La claridad en la que todo se muestra Lo que hace a ella brota y lo que su misma luz marchita Todo nacer pide desnudez Como la pide el amor Como la regala la muerte Osadía Ver no es abrir los ojos Es arrojar a un lado el bastón blanco Osar andar Sobre el saberse perdido Tierra desnuda Tierra desnuda Hay días en que nombrar no basta Descalzo Salí a sentir la tierra, las hojas, la madrugada fría Bajo un árbol inclinado Bajo el paso de tantos vientos Hueco y reseco de retorcerse en sus ramas Me supe vivo Temblé la escarcha El misterio El vacío Y no pude sino caer Abrazar el tronco Y llorar tanta belleza Mezclando mi sal Con la tierra desnuda Al caer la tarde La postrera Callaremos las palabras Con las que enhebramos Los pedazos de la vida Cuando llegue la noche Y se nos devuelva el silencio Oiremos al fin El latido Orillas Afuera ladra un perro A una sombra A su eco o a la luna Para hacer menos cruer la distancia Siempre es para huir Que cerramos una puerta Es desierto La desnudez Que no es promesa La lejanía De estar cerca Sin tocarse Como los bordes De la misma herida Adentro No cabe adentro No son mis ojos Los que pueden mirarme A los ojos Son siempre Los labios de otro Los que me anuncian Mi nombre Hay perros Que mueren De la muerte De su amo Cuerpos que no hacen El amor Hacen el miedo Que no se agitan Tiemblan Y hay hombres En los que muere Dios Como una gota De lacre Sobre el pecho De un torso De mármol Son los que lloran Cuando creen Estar hablando O gritan Soñando Pero Al alba Olvidan el grito Con que encendieron La noche Hay hombres En los que Gime Dios Por no encontrar Un hombre Donde morir De carne Pero no llora Como quien lo hace Solo Llora como quien Llora Abrazado a un niño Horizonte Es la hora Más lenta Es crepúsculo Y un par de relámpagos Destellan un horizonte Descalzo Sobre la arena Tibia Un niño Corre tratando De atrapar Gaviotas En la noche La lluvia Borrará Las huellas Iniciará Un desierto Regalará El olvido Bosque talado Grita Pero no sabe Que grita Como el ángel De mármol Sobre la tumba De un niño Hace apenas días Murió mi padre Hace apenas tanto Cayó sin peso Como los párpados Al llegar la noche O una hoja Cuando el viento No arranca Acuna Hoy no es Como otras lluvias Hoy llueve Por vez primera Sobre el mármol De su tumba Bajo cada lluvia Podría ser yo Quien yace Ahora lo sé Ahora Que he muerto En otro Si te gustó este audio Suscribite Es fácil y rápido Tocá el botón rojo Que aparece acá abajo También podés compartirlo Así nos ayudas A llegar a más personas Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos